Música A una reunión importante que ha llegado la chiene No, 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 no se alcanza a ver quién tiene Sabrá que las puertas de ninguna brilla Sobre a la puerta distinta La vivazca de aquella otra vez zapatilla Señoras y señores, el canto es diferente ¿Quién dijo que las mujeres no podían? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que las mujeres no podían? ¿Quién dijo que las mujeres no podían? ¿Quién dijo que las mujeres no podían? ¿Quién dijo que las mujeres no podían?